... Nestlé quiere hacer llegar a todos los hogares un mundo de fantasía. Solicita tu pasaporte Nestlé. Puedes ganar viajes a Euro Disney cerca de París. Estos son los ganadores de esta semana del fantástico viaje a Euro Disney... ...para cuatro personas que tú también puedes disfrutar... ...completando tu pasaporte Nestlé. Y recuerda que con tu pasaporte Nestlé completo... ...también puedes disfrutar de esta fabulosa colección de vídeos y libros... ...con las aventuras de tus personajes favoritos. ¡Colecciónalos! Participa en esta mágica promoción y ven a Euro Disney con Nestlé. Nestlé alimenta tus sueños. Nesquik Batido. El batido de cacao listo para tomártelo donde tú quieras. ¿Lista? Para muchos el suicidio de Marilyn es una gran mentira. Y aún hoy, muchos se hacen la pregunta de la canción de Pete Seeger. ¿Quién mató a Norma Jean? Precisamente, el capitán Dupont no era del agrado del emperador. En cierta ocasión, Napoleón le volvió la espalda recibiendo esta acertada réplica. Me satisface comprobar que me seguís contando entre vuestros amigos. Señor, el mundo entero sabe que Napoleón no vuelve la espalda al enemigo. Entre los personajes más célebres. Y usted, la vida es juego. El concurso de los domingos. En la dos.